continuamos con super mario 64 en hd con texturas y con todo así que déjate un like porque este episodio promete que promete monedas rojas en la isla flotante por ejemplo vamos a intentar recolectarlas pero quiero mirar a ver si ya aparece el búho efectivamente aparece que el búho nos va a llevar a la mantén a agarrarte a mí y suelta a para soltarte vale nos lleva la jaulita aquella que hay ahí arriba con una estrella a ver si la puedo enseñar cosa que dudo a ver ahí arriba vale a ver búho llévame pero ahí tiene que caer pero no sé cómo se controla el búho la verdad ahí está estrellita número 11 y continuamos vamos a pillar las monedas rojas donde están no lo sé y como no lo sé vamos a improvisar un poquito por cierto hay estrellas ocultas que consisten en recolectar cien monedas ya lo dije en el episodio anterior que nos quedamos en 71 pero en ese nivel sí que parecía fácil por así decir el recolectar 100 así que ya lo haremos don worry en qué momento de la vida pues cuando nos queden poquitas por recolectar a ver vamos a intentar subir aquí qué pasa porque no la pilla madre mía no fastidies la dificultad aquí reside en eso aunque hay cosas que no se empujan madre mía como se copia este juego de falgais ya no quiero no quiero pillar por dios Mario, deja de hacer el heal ahí vale, tenemos otra monedita por aquí esto como se pasaba así con Dash y B ay, ay, ay esto va a dar la vuelta por ahí, efectivamente como lo sabía a ver, otra media vuelta por aquí ahí lo tenemos una vida que no voy a pillar y esa moneda seguramente me cueste la vida ya veréis por cierto, vosotros os acordáis de los minijuegos que había del Mario 64 tías eran minijuegos que flipas, eh buenísimos a ver cómo pillo esto no ay, Dios mío no voy a pillar esa moneda roja en la vida y menos si no me acostumbro a mover la cámara con los botones C que para eso me compré el mando de la 64 estamos tan acostumbrados a tener joystick en los mandos que en cuanto nos vuelven a poner los botones se nos lía ay, ay, ay vale, wow me gustaría ver no no me gustaría ver en primera persona para ver para calcular las distancias mejor dicho que nos vamos a tirar ostras nos vamos a tirar media hora aquí con los con las monedas rojas puede ser ahí está el búho el búho nos podría carrelear o no, o sea el zb ahí lo llevas breakdance more breakdance ay, Dios no no es tan fácil es que me pongo nervioso con las plantas pirañas esas cuando en teoría se pasan fácil a ver pero claro manteniendo zb ahí está ahí let's go es que la cámara no gira mucho no bueno pillo estas recudo un poco y lo reintentamos zb uff clean a ver a ver como hacemos esto eh la he pillado y la última donde puede estar imagino que más arriba por descarte tenemos 6 faltan 2 no está tan hecho como parecía igual tengo que subir por aquí no lo sé para no y no soy yo jesus christ ¿Cuál es el sentido de subir aquí arriba? Ninguno De hecho, escucho un enemigo ahí arriba Dando pisotón Este nos da un cañón ¿Cómo se habla con el NPC? Ahí está Esto ya tiene más sentido Esto nos va a matar directamente Si me salgo fuera del nivel nos mata Si subo hasta arriba me saldrá una estrella No lo sé Una vida Vale, tenemos a este tío aquí Yo lo que quiero es la moneda Ahí lo tenemos Vale, faltan esas dos Que no es obvio Ostras Vale, vale Ya me ubico Esa la podría pillar más fácil Me estoy complicando la vida Bueno, entre comillas Porque yo este salto no lo sé hacer No lo sé hacer Efectivamente Me estoy comiendo todo el cemento Vamos a intentar No Conseguirla bien A ver, si me caigo aquí ya me mato Bueno Bueno, no pasa nada En su comillas Porque aquí había un botón Pues si lo pulsas Te salen un montón de moneditas Es que yo creo que el búho Nos puede carrilear Pero bueno La sensibilidad del joystick Este es una cosa A ver A ver ¿Dónde está lo de los controles? No sé si he hecho algo Pero algo he hecho Vale Hay que subir Eso está claramente Bueno Igual así no se sube Me como el misil por la cara Eso es lo que quería Vale Vale La estrella está Abajo del todo No No Eso me aplasta Y me mata Vale Hay que llegar ahí Facilito Pero La estrella Que más me ha costado Pues Bueno Así Debería haber Farmeado Unas cuantas más Para pillar la siguiente Una vida Que me dan ahí Por la cara De aquí ¿Cuántas quedan? Ninguna ¿No? Cárgate la pared O córgate la pared O córgate la pared O córgate la pared Yo creo que eso es facilito Entre comillas Me tocará que pillar las rojas Porque las rojas cuentan Como dos monedas Y estas de aquí También cuentan Como varias Ahí está Ahí está Todo esto para pillar las monedas Por cierto Por cierto Quiero que veáis Como se vería Esto sin texturas Pack de modelos Voy a desactivar todo Para que veáis la diferencia Un poquito Con así se ve bien Sí Pero que con las texturas Se ve mejor Por supuesto Lo voy a activar Porque me está dando Un poquito de dolor De ojos No sé si podría instalar más Pero ya instalar más Es como capricho No hay tontería Así se ve bien Hay que me comen Llevamos 62 Hasta 100 Quedan unas cuantas Vamos Ahí las tenemos Y por qué soy incapaz De saltar al otro lado Pregunta seria Y por qué ese champiñón Corre más que yo ZB ZB No ZB no funciona aquí Voy a intentar Pasar al otro lado Vale Pero aquí solo hay enemigos De estos Muy poca cosa O sea Las moneditas Están contadas Para que consigamos Todas y cada una Aquí no hay monedas Pero aquí sí Madre mía Madre mía Madre mía Ay 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 Si están todas contaditas Yo creo Vale ¿Por dónde sería El menor daño De caída ahora la pregunta es ¿las monedas que me faltan dónde están? tendría que pillar las dos rojas y estos enemigos imagino que dropearán ahí está, una mira dónde estaba la otra voy a pillar unas cuantas más pero he conseguido cien monedas vale esta es la canon pero no sé cómo se consigue sin hacer el truque intentamos el truque a los yuja lag chequeate esta vale segunda teoría que me la he visto ya un poco este vienes aquí al otro lado del chisme este de la madera te cuelgas ahí pero claro no te cuelgas porque no me colgó a los yuja mira ya había una moneda roja pero aquí el chiste está en que me van a ir quitando vida por caerme tiene que ser más a la izquierda no se engancha bueno pues yo creo que vamos a salir del nivel tenemos tres estrellitas y nos vamos a ir a otro lado esa ya la tiraré cuando aprenda a hacerlo lo haré vale ahora por dónde seguía la cosa por aquí o no porque no tengo una llave no no tengo la llave entonces es aquí no madre mía que haces mario vuelve es así toma una estrellita open the door se viene el primer bals vale podemos pillar las monedas rojas cierto es ten prisa que no hay que reiniciar el nivel que tampoco pasa nada bueno se reinicia ha habido un error de cálculos pero no te curan la vida los malditos estoy haciendo todo al revés bueno igual hay que reiniciar otra vez estamos practicando todavía no hemos empezado a jugar esto es una liada que flipas vale 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 pero bueno pero bueno no te caigas mario exacto mamma tuya va a quedar un episodio largo pero bueno por dios podría no caerme pregunto a ir ralentizando todo ya ya porque hago la culada cuando quiero hacer el long jam bueno pues le tendré que dar aquí otra vez no pasa nada va a dar aquí no vale vale aquí hay una estrella no me lo creo no hay una vida o igual hay un mundo la garника bueno lo tenemos más o menos es a la tres no regalo seguro que me ha saltado alguna no estoy viendo hay vidas por todos lados no estoy pillando ni una Qué bien, ¿no? Otra vez a reiniciar No pasa nada Engajes del oficio Yo creo que voy a hacer así Y me voy a esperar incluso Para darle otra vez al botón Buena esa, ¿no? Técnica de la paciencia se llama Yo creo que el problema está en que No me acostumbro A darle a la cámara A ver Mario, concéntrate No Ha pasado de antes Por ir en diagonal Y aquí casi me caigo otra vez Por Dios ¿Se puede ser más malo? Seguramente sí No, es al revés Vale, aquí me espero No hay prisa Bueno, no pasa nada Por Dios, los saltos Parece que llego, pero no Bueno, la otra opción es hacerlo fácil Que sería ir por aquí Y ya está, ¿no? ¡Yahoo! ¡Madre mía! ¡Cómo controlo! 1996, ¿eh? O recuerdo Y no salto Porque soy hielo Pero luego está en un cristo Esta pantalla Y más si hago los botones al revés Muy bien Se puede ser más malco Se puede ser más malco Seguramente sí Ahora reiniciar otra vez No pasa nada Podemos estar aquí toda la noche Vale, bien Vale, bien Un poquito de yahuah Vale, hay que hacer triple salto aquí Madre mía ¡Yahoo! ¡Yahoo! Y más yahuah Toma, hostiazo Vale, esto es lo complicado Y si hago así primero Y luego me voy directo ahí No, no ha saltado Y bueno Ni tan mal, ¿no? ¡Otra vez que no salta! Vale, muy bien No le da el botón Yo me espero aquí tranquilamente Llevamos media hora de episodio Estrella número 4 Me va a costar Y esto porque no lo sé Saltar Si es fácil ¿Qué haces? ¿Qué haces, Mario? Eso Eso Lo que había que hacer todo el rato Facilito Casi me caigo Igual lo que me falta Es el El controlar mejor la cámara ¿No? Y ya está Y voy a saltar aquí primero Y luego así Por Dios, Mario Y ahora ya con toda la calma Para allá Ya ni me voy a mover Lo que hago Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me caigo Y si lo intento Hacer como las personas Van viniendo por aquí No, no me lo puedo creer Ay, qué putada de niveles ¿Eh? Full focus Bueno, y la de pisar el botón ¿Qué, Mario? ¿Te la sabes? Oye Que no llega El decoración Esa es Más o menos Ay, ay, ay Casi que prefiero jugar Al Dark Souls Que esta mierda Es jodido Que te cagas Todo resbala Otra vez Otra vez La misma La primera Esto Otra vez Que me caigo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y aquí me espero No, ni prisa No, ni prisa Madre No, no, vamos por aquí Y tampoco Ay, ay, ay Voy a pillar Voy a pillar esta Que es la que más me preocupa Y luego ya Así No, 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 no No me lo puedo creer Y ahora va otra vez Oportunidad número mil A ver A ver A ver Checate Este salto No, no te caigas Mario No te caigas No sé No sé Que está pasando Pero está pasando Madre mía Eh, eh Que se cae para abajo Vale, ahora no Ahora sí Vale, en principio Ya debería estar Buah Te imaginas Si no se engancha Vale, we got Nor or less Ay, ay, ay No sé No sé si podría hacer Un long jump En aquella dirección Pero lo voy a intentar Casi que no debería Intentarlo No lo voy a intentar Vamos a ir a los save O intentarlo al menos No veo Ay, ay, ay Fijaros como estoy moviendo A Mario Vale Vale Estoy tocado, eh No veo Vale Vale Hay que subir Aquí No No me lo puedo creer Si hubiera Checkpoints Pero es que no los hay Ahí tenía que subir Arriba Para pillar La última moneda Porque subir abajo No se puede ¿No? Madre mía Me está costando Un cristo Este nivel 35 minutos Que llevamos aquí Ya se te van Hasta las ganas De jugar Pero bueno Todo sea Por avanzar Y aparte eso Que los botones De la cámara Están invertidos Como que le das A la derecha Y se gira La cámara A la izquierda No ¿Por qué a mí? Ay, maldito Super Mario Vaya Long jump Otro long jump No 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 me hagas esto Mario Eso Lo que hay que hacer Esa es No te caigas Otra vez Yo creo que voy a hacer esta Y ahora esta Y ahora esta No Puede ser Este nivel Es mi némesis Por eso que este No es el nivel Final Final De pauser Dios mío No puede ser Importarlo por imposible Y todo Igual No debería De concentrarme En pillar Las monedas Sino En matar Al pauser Y ya está Y ya volverá aquí Pero es que Hay que pillar Monedas Necesitamos 70 Estrellas No monedas Voy a intentar Por lo menos Llegar al pauser Madre mía La manquea Y como me pasé Yo esto En la DS Porque yo recuerdo Que La cámara Se giraba Con la pantalla Dáctil No te Que caigas Pinche mario Que bien Ahí escuchabais La muerte Eso es lo que hay que hacer Bueno Eso no Un long jam Pues esa estrella Pues esa estrella Habrá que pillarla En algún momento De la vida Y si hago así Y me la juego Y me la juego No No te la juegues No se ha quedado ahí Con el morro Vamos a dar la vuelta A los Chiqui Park Así no es Vale Vale fácil Pero esto sería así Ah claro Podría haber subido aquí Ah pero luego Volver para allá No se puede Madre mía Y aquí tendría la estrella Y luego ya entraríamos Al Bowser Algo es el Bowser Con gráficos HD Lo siento en Mario A ver un poco más digno Parece que es un tío disfrazado Si Esto como es Solame Bowser Solame Bowser En serio En serio me ha quitado Todo eso A donde hay que lanzarle A los pinchos Y ya estaría Pero no creo que haya Que lanzarle más veces Igual me crasee Ahora Buen momento Sería para crasear Bueno Me da una llave Pero no me da Una estrella Vamos Vamos A ver Tenemos llave Vamos a intentar Un poquito más Esta estrella De las monedas Pero solo no trae más Y si no sale Pues no sale Llevamos más de media hora Aquí Con la tontería Me río yo Del Dark Souls Chavales Esto es más jodido Esta estrella Es más jodida Que todo el Dark Souls Así de duro Pero bueno No veo Pero bueno Pero bueno No veo No me caigo Fui con el culo apretado En este nivel no pasa nada, me curo bueno, vamos a pillar a aquella primero me he cagado vale, vamos a salir de este nivel del infierno porque paso volvemos, ya pillaré esa estrella cuando esté muerto porque no va a ser hoy os acordáis que os dije episodios cortitos pero disfrutones? pues este va a ser largo vale, pillamos una llave y con dicha llave abrimos cosas aquí, no? vale, pero aquí no es ahí tenemos el cuadro que es un nivel pero aquí también hay nivel esto que me mata tiene toda la pinta de que sí, no? pues seguramente sí, a ver, vamos a reiniciar habrá que pillar a aquella de allí, vale, vale, me suena a haberlo visto no, pero así no es bueno, vamos a intentar hacerlo bien, es lo complicado me mata oye, y la llave es a la estrella para que sirve? esto no sé cómo es, sé que hay que pillar la... ostras, estoy chupando vidas aquí como un cabrito, eh? así que hay que pillar la del cuervo ese las garras del pájaro, entonces esta es la primera que hay que pillar claro, hay que caer encima de la cabeza de ese yo solo tengo clarinete pero que tengo yo las skills como para eso después del nivel de pauser, yo creo que no, eh? si, como que se frena Mario, no? si, hay que hacer eso más rápido, pero no sé cómo se hace más rápido es como esto de aquí que en teoría se puede llegar hasta al otro lado de la valla pero no sé cómo está pasando lo mismo que en el otro nivel pero esto no lo tengo yo estudiado nooo bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí 50 minutos de episodio, ya está bien de Super Mario, what the fuck? de Super Mario nooo